Esta imagen de piras y piras ardiendo con víctimas de COVID en India está dando la vuelta al mundo. Junto a sus muertos, los familiares, a los que además de ver cómo queman a los suyos en mitad de las calles, les piden unos 100 dólares, 20 veces la tarifa normal. Son ellos los que denuncian el trato vejatorio que a la vista está, están sufriendo. Personas como Madan Kumar, que después de pagar una suma exorbitante para que quemasen a su padre, el crematorio se quedó sin madera y les llegaron a pedir que la trajesen ellos mismos. Ver los cuerpos envueltos en mortajas alineados en la calle con familiares llorando esperando su lugar es dramático. Solo en las últimas 24 horas han muerto más de 2.000 personas y los contagios han vuelto a subir, rozando los 300.000. La pandemia en India se descontrola, devastando a una nación incapaz de reconducir esta segunda ola.